Continúan los robos a planteles educativos. Este lunes, Meganoticias recibió el reporte de dos atracos, uno en la comunidad de Cerro Gordo, en la primaria Héroes de Independencia y el segundo en la Escuela Secundaria Técnica, 18 de marzo. La soledad de las escuelas por la pandemia y la poca vigilancia han sido factores que han beneficiado a los ladrones. En Cerro Gordo, los habitantes indicaron que se introdujeron a inicios de este mes personas desconocidas, en las aulas de esta primaria que alberga más de 100 alumnos en ambos turnos. Las personas causaron destrozos, aparentemente no se llevaron material didáctico, aunque causaron severos daños dentro de cada salón. En Salamanca, en la Escuela Técnica 18 de marzo, que se ubica en la calle Obregón y calle San Antonio, de igual manera fue saqueada en esta unidad escolar, la cual es una de las más representativas de esta ciudad. Ladrones se llevaron toda la tubería de cobre y cables de luz. Los ladrones tuvieron mucho tiempo para poder acceder a cada salón escolar y buscar lo que fuera posible robar. La Delegación de Educación Centro Sur informó que hace algunos días, en el periodo de mayo a julio, en Salamanca, se tuvo reporte de al menos cuatro robos en diferentes escuelas. Delegación Centro Sur. Ganancia Centro Sur. Gracias por ver el video.